Último día, piechis, no me permitirán dar clases de nuevo. Así es, señorita, de favor. Quiero agradecerles por compartir su entusiasmo, su sensación, sin importar las malas estructuras, hasta la ocasión es compartir su almuerzo. Oh, doctora de Irán, lo siento mucho. Mamá, no puede permitir esto. No se preocupe, señorita de favor. Podrán dejarme sin trabajo. Pero voy a continuar hablando. No le he contado de esto en la completa. ¡No me olviden! ¡No me olviden! ¡No me olviden, señor! ¡Se va a caer en su ilencio! Señorita de favor, no hay nada que podamos hacer. Por favor, tome asiento. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, cada día, a cada segundo, quemar el reloj del reloj, se escucha el...